Nosotros en el Congreso se declaró por mayoría, no por unanimidad, pero sí por mayoría, la insuficiencia de la propuesta salarial que había hecho el Ministerio de Educación en la última paritaria. Y se mandató a la Conducción Central para que pida urgente paritaria para poder lograr una propuesta superadora a la que habían presentado anteriormente y posteriormente un Congreso para evaluar dicha propuesta y evaluar qué acciones seguimos si es que la propuesta no nos satisface. Se anunció que, o en algunos medios se habría dicho que por más que no aceptaban esta propuesta no se iban a realizar paros. Por eso, en este Congreso nosotros lo que decidimos es que la propuesta que había presentado el Gobierno es insuficiente por varios motivos, entre ellos los porcentajes, que es, o sea, más allá de que algunos cargos, como el de preceptor, aparentemente, en el cargo sin antigüedad llegaría a un 40%, o el de maestro llegaría a un 29% sin antigüedad, en otros, por ejemplo, con antigüedad, llegaría el preceptor a 28%, el de maestro a 27%, y, por ejemplo, en las horas cátedra no llega al 23% el aumento salarial, y que recién, entonces, hay algunos cargos que están por debajo de lo que uno está pidiendo, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, teníamos los tramos que llegan recién a noviembre, nosotros lo estábamos pidiendo todo en el primer semestre, y otras cuestiones que tienen que ver con la pirámide de antigüedad y la pirámide jerárquica. Entonces, en ese sentido, el Congreso declaró insuficiente la propuesta, pero no decidió hacer ninguna medida de fuerza, porque todavía seguimos apostando al diálogo, y en este sentido, lo que se pidió es, o se solicitó, o se exigió, es una convocatoria urgente a paritaria, que, bueno, el Ministerio, bueno, la Subsecretaría de Trabajo, supongo que, porque, bueno, son del mismo gobierno provincial, me imagino que, con la aprobación del Ministerio de Educación, han convocado una paritaria para hoy. Esperemos que este diálogo continúe y que podamos llegar a una propuesta superadora, la cual podamos aceptar. Vamos a ver cuál es, y para eso nosotros después tendremos un Congreso para debatir si aceptamos o no la propuesta, y si no se acepta, qué acciones seguiremos. Bien, digamos que todavía no hay definiciones concretas. El gobernador había anunciado que, si no se aceptaba, digamos, lo que se habría ofrecido, que igualmente no se iba a recibir, como en el caso del resto de los trabajadores del Estado, un monto que se había anunciado, que directamente se iban a dejar los salarios a como estaban. Sí, eso es una definición del gobernador. No es nuestra. Nosotros, más allá de que la propuesta que se presente hoy sea una propuesta solamente, que sea una propuesta que llegue a lo que pide el pliego de reivindicaciones que nosotros tenemos del Congreso de Regina, que es un 35%, que abran todos los cargos que se cerraron, que las condiciones de edilicia estén perfectas. Nosotros tenemos un mecanismo orgánico que, obviamente, no va a llegar antes del sábado al mediodía, como lo planteó el gobernador. Porque, bueno, tenemos que hacer asambleas, tenemos que hacer congresos. Hay un congreso previsto recién para el viernes de la semana que viene, porque nosotros la idea era darle un tiempo determinado para seguir la negociación, el diálogo, como para llegar realmente a una propuesta que a los compañeros y compañeras, a los trabajadores y trabajadores de la educación, sea satisfactoria para aumentar el poder adquisitivo nuestro. Obviamente, los mecanismos nuestros orgánicos no van a llegar al sábado. Ya es una decisión del gobierno si paga, por lo menos con este aumento. Ojalá lo haga, pero bueno, ya es una decisión propia del gobierno, no nuestra.